Y hoy amigos es un día muy especial y si ustedes son fanáticos del universo de Dragon Ball pues ya deberían de conocerlo al dedillo pero si hay algunas otras personas que no están familiarizadas con el tema pues yo se los digo en esta oportunidad pues nada, el 9 de mayo se celebra nada más y nada menos que el día de Goku, de Goku's Day y yo ya tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo porque este día se utiliza principalmente para hablar, para recordar y para hacerle un homenaje a ese personaje tan icónico, tan legendario y tan querido dentro del mundo del manga, del anime, de este entretenimiento japonés y me refiero a nada más y nada menos que Son Goku o Kakaroto como lo conocemos con su nombre de Saiyajin que precisamente llegó a la tierra en una nave espacial que ahí se hizo más fuerte, conoce a sus amigos y también pues nos transmitió un montón de sentimientos y valores como el de la perseverancia, como el del compañerismo también el amor paternal y muchos otros más así que ahora en este vídeo tan especial pues quisiera dedicarle un par de minutos y también pues compartirles algunos datos acerca de este día, cuándo se inició, quiénes lo impulsaron y otras cosillas, alguna que otra anécdota y también pues decirles que debido al reciente fallecimiento de Akira Toriyama pues el padre de todo este universo ya este día recobra como más fuerza y se vuelve aún más especial aún más con sentimientos encontrados así que vamos a hablar de todo esto un poco más y qué onda amigos, bienvenidos de nuevo aquí en mi canal y puchica hablar de Son Goku es hablar pues horas y horas de lo maravilloso que fue un personaje que aunque no existiese, que aunque sea ficticio pero realmente nos transmitió tantos valores y estuvo en nuestra más tierna infancia de una manera tan tan especial yo pues lo he dicho desde siempre Goku es mi protagonista favorito yo sé que pueden haber muchísimos más de otros animes, de otras historias de otros cómics incluso pero lo de Son Goku es algo maravilloso es algo que siempre me ha acompañado desde mi más tierna infancia yo ya lo decía en el video que hice para recordar a Akira Toriyama pues que todo este universo de Dragon Ball empezando desde cuando él era niño también cuando era adolescente cuando ya se convirtió en padre todas esas transformaciones épicas legendarias que pararon al mundo lo paralizaron prácticamente y todas esas aventuras todas esas aventuras que vivió Son Goku junto a los guerreros Z es algo que se han quedado en mi corazón desde siempre yo creo que van a pasar los años y siempre voy a considerar a Son Goku como el más grande protagonista o el más grande personaje que ha existido jamás y precisamente en este día 9 de mayo pues es perfecto para recordar a ese héroe, superhéroe a ese Saiyajin tan poderoso que vimos siempre en sus andadas y es que bueno yo sé que podemos recordarlo los 365 días pero ahora es como que lo que se ha quedado ahí registrado en la historia incluso ya está con documentos oficiales dentro de Japón y es hasta un día que se celebra a bombos y platillos en aquel país y yo también pues he visto que en otros estados en otros continentes también lo viven con mucho fervor en especial los fanáticos de Son Goku y de toda la historia de todo el universo de Dragon Ball Z y considero que ahora pues con el fallecimiento de Akira Toriyama que sucedió el pasado 1 de marzo y que se hizo oficial hasta el 8 pues ahora esto va a tomar como mucha más fuerza porque ese personaje siempre va a ser recordado gracias a su creador ya vimos todas las muestras de cariño que se suscitaron cuando él falleció cuando nos dieron la terrible noticia acá le dedicamos un video también varios posts varias palabras y todas eran de agradecimiento de agradecimiento a ese señor por haber hecho algo tan maravilloso por habernos regalado a Son Goku ya lo decía ese Super Saiyajin que bueno nos regaló también momentos legendarios como cuando peleó contra Freezer que es considerada como la pelea más larga en la historia del anime también cuando se transformó en Super Saiyajin que wow ahora conozco a adultos que lloran cuando explican eso que lloran cuando recuerdan ese momento y que faltaron a la escuela en ese momento porque eran adolescentes eran niños y es como que algo súper súper importante y que siempre se va a quedar grabado en nuestros corazones también pues como hablar de todas esas técnicas que aprendió cuando visitó a Kaiosama y que tenía que rescatar a sus amigos de las guerras de los Saiyajins que ya pues estaban justo justo casi a morir y bueno sí que fallecieron algunos guerreros Z Goku no logró llegar a tiempo pero aprendió tantas técnicas asombrosas como el Kaioken que es la mía pues mi favorita mi técnica preferida y también pues la Genkidama que la utilizó contra Vegeta y ahí conoció precisamente a ese otro Saiyajin que se convirtió en su mejor amigo prácticamente todas esas fusiones todas esas transformaciones todas esas técnicas todos esos enemigos que derrotaron juntos tanto en las historias principales como en las películas también pues ya dando el salto generacional de Z a GT que bueno eso no funcionó muy bien pero que también nos regaló muchos momentos especiales muchos momentos maravillosos la transformación de Super Saiyan fase 4 ese Goku pequeño que a pesar de su tamaño sí que era muy poderoso y aunque no fue supervisado por Akira Toriyama pero si GT es como que algo que se va a quedar con nosotros ya luego salió Super y ahí ya nos entregaron otras cosas que al principio a mí no me gustaban del todo pero al final aprendimos a quererlas esas transformaciones de Super Saiyan fase Dios también la aparición de Vegito de Gogeta de las películas la última de Broly también la de Dragon Ball Super Super Hero que la fuimos a ver al cine entonces siempre que es algo de Dragon Ball siempre que involucre algo de Goku siempre es algo maravilloso siempre es algo que es indescriptible y aquí es cuando el poder del fandom se explota cuando llega a sus límites cuando alzan su ki y se transforman en un gran mono gigante así como Kakaroto y es que el Goku's Day se celebra por primera vez en el año 2015 cuando la Japan Anniversary Association recibió un montón de peticiones un montón de quejas un montón de ahí de por favor háganlo ya por favor por favor de los fanáticos peticiones para registrar este día y convertirlo en el Goku's Day así como de Toil Animation quien es la encargada de adaptar los mangas al anime entonces todos ellos hicieron esa super Genki Dama para que en el año 2015 ahí se reconociera el 9 de mayo como Goku's Day y que posteriormente el resto es historia cada año se celebra cada año se conmemora cada año se recuerda a Son Goku a este Saiyajin que tanto queremos y así también otra curiosidad de este Goku's Day es que como los japoneses leen el calendario de una manera diferente a lo que nosotros lo hacemos los occidentales que ellos ponen antes el mes y luego el día entonces se interpreta así del 5 del 9 y cuando ya también se leen los kanjis pues las sílabas que se pronuncien son iguales a las de Go y Ku y por eso es que el Goku's Day salió para esa fecha en específico para el 5 del 9 porque significan Go y Ku entonces día de Goku es algo que es bastante curioso es bastante peculiar pero que es algo muy también significativo significativo dentro de todo nuestro imaginario dentro de la cultura popular porque eso es lo de Goku yo creo que no hay ninguna persona acá en el globo que no conozca al Saiyajin legendario a ese muñeco de pelos parados como también lo mencionan aunque yo me gusta decir que es el Saiyajin legendario aunque claro también tiene ahí a otros personajes como Bardock que ya con el tiempo se estuvo diciendo que él era el Super Saiyajin legendario luego pues Broly y muchos otros más por ahí pero para mí para mí para mí Goku es el personaje más genial de todos en serio de verdad que cuando nosotros éramos niños cuánto deseábamos hacer la teletransportación por ejemplo o transformarnos en Super Saiyajin o hacer el Kamehameha esa técnica tan especial que la aprendió de su maestro Roshi el segundo que tuvo recordemos que el primero fue su abuelo Gohan que falleció por causas bastante crueles cuando Goku se convirtió en un mono gigante y él no tenía conciencia y aplastó al pobre abuelito y cuando se volvió a reencontrar con su abuelo Gohan cuando ahí volvió a pelear con él fue un momento también muy bonito que nos hizo llorar más de alguno que ahí fue bastante sentimental y es que podría yo pasarme horas y horas hablando de Son Goku de todos los juegos también porque tuvo una participación excepcional ahora en el mundo de los videojuegos en esta industria que desde la NES desde las consolas retro viene haciendo ruido que ha pasado por todos los sistemas habidos y por haber y que tiene algunos de los juegos de pelea más impresionantes de todos los tiempos como es el caso de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 que para mí es mi favorito y que próximamente vamos a tener el Budokai Tenkaichi 4 el Sparking Zero que viene espectacular y que sencillamente también viene a colocar a Dragon Ball Z en ese espacio en esa esfera en esa estela para que jamás nunca lo olvidemos para que jamás nunca nosotros enterremos la franquicia porque lejos de eso va a seguir creciendo a pesar del fallecimiento de Akira Toriyama pero él dejó discípulos él dejó a personas muy capaces para continuar esa historia ahorita la de Super Sigue que sigue también el manga de Super Heroes que obviamente va a seguir evolucionando y que incluso Goku tuvo su juego especial Dragon Ball Z Kakarot que es muy muy genial es ese mundo abierto que nos recuerda esa libertad que siempre nos hacía vivir Kakarot cuando veíamos sus aventuras en la televisión y que hoy por hoy aún siendo adultos lo seguimos extrañando y lo seguimos queriendo un montonazo así que bueno este Goku's Day día de Goku uno muy especial que a pesar de las circunstancias siempre se va a seguir conmemorando y que siempre va a estar en nuestros corazones yo creo que me voy a poner muy pesado pero es que Goku lo merece lo merece mucho 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 así como también sus compañeros sus personajes que siempre estuvieron ahí con él acompañándolo entrenándolo diciéndole consejos y también cuidando a sus hijos tal es el caso de Picoro que siempre estuvo también con Kakaroto que al principio era malo pero con el tiempo se hizo una persona maravillosa también Vegeta que a pesar de que él sí se resistió un poco en cuanto a ahí a mantener su corazón lleno de maldad pero al final aprendió a amar la tierra gracias a la compasión y gracias al poder de Kakaroto así que podría aquí pasarme horas hablando pero creo que vamos a disfrutar de este día no sé viendo alguna película viendo alguna parte de alguna pelea algún fragmento o simplemente jugando algún videojuego de Dragon Ball entonces como sea cuando quieras pues puedes estar ahí celebrando el día de Goku yo aquí tengo mi camisa especial que la utilizo con mucho orgullo porque eso es lo que me produce Kakaroto y ojalá que tenga vida para seguirlo recordando cada momento así que nada amigos yo llego al final gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal puedes darle like y puedes ahí también darme tu apoyo en las redes sociales nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.